Yo no busco lo que vos tenés, yo no quiero hacerte ningún test Sigo siendo un gato en la ciudad, dame una oportunidad Tengo un ruso y aún ya aquí dentro de mi habitación Que se mezclan mis zapatos y mis fotos de graduación En una tari Son las cuatro y no puedo dormir, salgo a la calle a pelear por mí Solo me muevo bien y la noche me tomo por él Alguien tira para abajo y yo me trato de enzapar Alguien grita que lo nuestro es algo que lo va a buscar Pero venga lo que venga para bien o mal Tira, tira para arriba, tira Si no ves la salida, no importa mi amor, no importa vos tira Tira, tira para arriba, tira Si no hay una salida, no aflojes mi amor, no aflojes vos tira Para todos los amigos En Montes, Midies Florida, San Ramón Mira Mes de la nostalgia y seguimos así Recordando Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Al tiempo atrás pensé en escribirle Y nunca sabié las trampas del amor Ya que el amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda Ya que el amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda ¡Sígalo! ¡Qué bonita la noche! Esta tarde no pasa nada Las calles parecen desiertas Carmencita se fue de viaje Y quizás nunca más la vea Yo mirando por la ventana El asfalto brillando penas Los lugares que frecuentaba No me atraen ni me interesan Y aunque hoy no estás Voy planificando Una y otra vez Amores lejanos Y aunque hoy no estás Te abro mis brazos Yo me quedaré Aquí esperando Recordando clásicos Así, aquí en el canal de la región La subasta Que sigue, sigue, sigue ¡Sígalo! ¡Alegría, alegría, alegría! Yo, yo, caminaré entre las piedras Hasta sentir el temblor En mis piernas En mis piernas Nadie me vio partir Lo sé Lo sé Y nadie me espera Estoy Sentado en un cáter desierto Y sigo aguardando el temblor En mi cuerpo En mi cuerpo En mi cuerpo Nadie me vio partir Lo sé Nadie me espera Hay una grieta En mi corazón Un planeta Con desilusión Hay una grieta En mi corazón Un planeta Con desilusión Sé Que te encontraré En esas ruinas Ya no tendremos Que hablar Del temblor Te besaré Del temblor Lo sé Nadie me espera